A veces uno se da cuenta todo lo que está pasando aquí en esta Sodombia, ¿cierto? Y ve uno toda la tragedia de Sodombia y el alma a uno se le aflige o no. ¿A usted no le aflige el alma? Claro que sí, uno dice, no puede ser. ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? Quisiera hacer algo, pero a veces lo que uno en su carne quiere hacer es agrandar el problema. Es actuar con violencia. ¿Y qué solución hay? Parece que no hubiera solución. Si hay una, hay un poder transformador y lo hemos experimentado en nosotros mismos. Hay un poder, el Evangelio de Jesucristo. Nuestra clase de hoy se llama la otra tarea. No se olvide esa expresión, no se olvide nunca. La otra tarea. Y le puse ese nombre siempre abusando un poco de la creatividad, buscando ser muy didáctico para que se aprenda. Realmente lo que vamos a aprender acerca de este tema, de la otra tarea, lo que vamos a basarnos es en la historia de un personaje de la Escritura que es Lot. Y por eso hemos llamado así la clase. Con sus letras hemos llamado la otra tarea, para que nos olvidemos de Lot. Y vamos a, muy por encima, porque hay mucho que estudiar de él, pero vamos a ir muy por encima. Y yo quiero empezar, como siempre, ustedes me conocen. Tremendo. Vamos a empezar por lo último que la Biblia nos dice de Lot. ¿Cuándo es la última vez que la Biblia nos habla de ese personaje? Y lo último que la Biblia habla de Lot, lo habla en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos 7 y 8. Y habla de Lot de esta manera. Dice, Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Mire, va la tercera vez que habla que justo, ¿no? Dice, el justo Lot, este justo, afligía su alma justa. Viendo y oyendo los hechos cínicos de ellos. ¿De ellos quiénes? ¿Alguien se imagina de quiénes eran? De los habitantes de Sodoma, donde él estaba viviendo. Y la Biblia nos dice, y nos insiste, y no nos deja lugar a dudas de que Lot era un hombre justo. Y entonces ahí, eso es lo último que la Biblia habla de Lot. Bueno, ¿y qué es lo primero? ¿Cuándo aparece Lot en la Escritura? Para mirar cuándo aparece Lot en la Escritura, tenemos que irnos a nuestro cronograma. Ese cronograma que tenemos tan brusco, que pusimos a Jesús en el año cero. Y pusimos en el 2000 antes de Cristo a... Hasta allá tenemos que irnos, porque es lo desde el tiempo de Abraham. Incluso el tiempo de Abraham. Algunos entienden por qué digo de Abraham y no de Abraham. Desde el tiempo en el que comienza la promesa hecha por Dios. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Estos tres versículos son el fundamento de toda la fe realmente. De ahí empieza la promesa y a partir de esas promesas que viene la promesa mesiánica y de la promesa mesiánica viene la obra de Cristo. Estos tres versículos son fundamentales. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Mire, cuando se llamaba Abraham, solamente Abraham significaba padre. ¿Cierto? Abraham significaba padre. Le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Sí? Le engrandeció dos letras. Le puso una H y una A. Entonces ahora no era Abraham, sino Abraham. ¿Cierto? Si quieres se lo engrandezco más. Abraham. Pero realmente está engrandeciendo el nombre porque es el que llamaba Abraham, que significa padre. Al ponerle esos, Abraham significa padre de multitudes. Entonces sí le engrandeció. Y no solamente engrandecer el nombre, es alargárselo. O sea, hacer alguien de él. La prueba es que estamos aquí en la quinta porra. Un montón de años después, hablando de un señor de hace miles de años, lejísimos. O sea, mire hasta dónde ha llegado su nombre. Y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Atención a esto, tóngalo en cuenta. Le sugiero, tenga en cuenta ese por si acaso. No téngalo ahí, usted verá qué hace con eso. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces estamos hablando de que Dios le ha dicho a Abraham que saliera. Ese es el versículo 1 al 3. Mire el versículo 4 lo que dice. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Entonces ya aparece ese personaje del que estamos hablando. La última vez que aparece, aparece en el segundo de Pedro y nos dice que era justo y que el alma justa del justo, de don justo, se le ajustaba el alma y bueno, entonces justo. Y aquí nos dice que salió con Abraham. Miremos un poquitico eso porque no nos hace mal repasar todo el contexto. Este es, aquí es el mapa, es el mapa del Medio Oriente para que se Medio Oriente. Digo que aquí está, ese mapa, aquí Ur, allá es donde vivía Abraham, en Ur de Caldea. Realmente allá vivía Tarek, que es el papá de Abraham. Tenía tres, Abraham era el mayor, tenía otro que se llamaba Nacor y el menor se llamaba Arán. Está bien, no se olvide de eso. Ellos vivían en Ur de Caldea, en Ur de Caldea, o sea, en Irak, lo que hoy es Irak. Abraham era un iraquí. Tengan eso en cuenta, ¿no? De todas maneras. Entonces vivían ahí y ellos, desde ahí yo les dijo que salieran. Escúchame, no salieron todos, voy a explicarles. Salieron cuando murió Arán, el menor murió. ¿Cómo murió? No sé, no sé, no me pregunte, no sé. ¿Qué chisme soy? No sé cómo murió, pero no tuvo que haber sido algo muy placentero, tuvo que haber sido algo traumático porque hizo que esa familia tomara la decisión nos largamos de este puerco país. Y se fueron, se fueron porque murió el menor y se llevaron al hijo, o sea, al huerfanito. ¿Sabes cómo llamaba el huerfanito? Lot. Ah, ya sabían, entonces pasemos a la siguiente clase. Bueno, Arán era el menor y el hijo era Lot. Entonces, se fueron ellos con Lot y empezaron a hacer ese recorrido al borde del río Éufrates, posiblemente se fueron y llegaron hasta una tierra arriba a la que le pusieron como nombre Arán en homenaje al final, en homenaje al hijo que había muerto y allá estuvieron durante bastante tiempo. Después de que pasó bastante tiempo, Arán dijo, no, aquí tampoco es donde Dios me quiere, me voy a seguir. Murió el papá, murió Tare, allá arriba murió. Esas muertes siempre generan un rompimiento, como que uno se desarraiga y como que esos rompimientos lo empujan a uno a algún lado. Entonces murió Tare y Arán dijo, voy a seguir mi recorrido. ¿Sabes quién se quedó viviendo allá? Pues es fácil, ¿cierto? Es fácil, mire. Arán murió, Tare murió, Arán es el que estamos hablando, pues ¿quién se quedó viviendo allá? Nacor, uy, ¿cómo sabemos? Pues lógico, por descarte, allá quedó viviendo Nacor y Arán siguió el recorrido, pero ¿con quién se vino? Con el sobrino del hijo del finao, con el huerfanito. Entonces se vinieron aquí, llegaron hasta aquí, hasta la tierra de Canaán, inclusive pasaron hasta Egipto un tiempo y después regresaron otra vez hasta aquí, hasta esa tierra, ¿correcto? A ver, atención a este detalle porque tiempo después, cuando ya habrán, tiene un hijo, no sé si sabían eso, tuvo un hijo, me adelanto, eso es spoiler de la siguiente clase, se llama Isaac, después él mandó a conseguir esposa y ¿a dónde lo manda a conseguir esposa? A la tierra de los parientes, que aquí cananeas no, cananeas no, vea la tierra de mi familia, ¿cuál era? ¿allá en Ur, en Irak? No, iraquíes tampoco, iraquíes tampoco. Entonces se fueron a hasta Arán y allá estaba ¿quién? Nacor, y Nacor tenía dos hijos, uno se llamaba Labán y ella se llamaba Rebeca, ¡ah! aparecieron las llaves, entonces ya sabemos cómo fue, fueron a conseguir allá, entre los parientes, la pareja para su hijo, ¿sí? Pero eso ya lo estudiamos, eso simplemente es como para que el tiempo alcance, ¿no? O sea, para relleno, no mentira, no es relleno, es importante que tengamos ubicado este proceso. Ahora, ya estando ubicado allí, yo quiero hablarte algo sobre esa promesa, es que quiero contarte en qué lugar ocurre esa separación. Entonces Abraham se va hacia Canaán, allá recibe la promesa de Dios y Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, le promete su hijo, su descendencia, todo lo que Dios le había dado y está con Lot, pero ambos les está yendo bien, fueron a Egipto, les fue bien, volvieron a Canaán, les fue bien, tienen pastores, tienen rebaños, están caletos, también, tanto que ya empiezan a tener tantos rebaños y tantos pastores que los pastores de uno están teniendo conflictos con los pastores del otro, ¿sí? Y entonces para no tener problemas, tomaron una decisión, nosotros somos familia, hemos sido como un padre y un hijo, entonces por qué no a estas alturas, más bien, cada uno coge un camino y llega un momento en que tenían que separarse y ese momento en que se toma la decisión, a mí me parece que algo positivo es que en lo material, él toma buenas decisiones, o sea, cuando deciden irse de Ur, qué bueno, Ur es una población pagana, esa era la antigua caldea, Ur de los caldeos, los caldeos son los mismos, babilónicos, paganos, perversos, idólatras, qué bien que salieron de allá y después cuando Abraham se va a Canaán, Lot se le pega, me parece que tomó buena decisión y mire, cuando dice, Abraham le dijo, mira mijo, ya no podemos estar juntos porque hay mucha gente, usted tiene muchos empleados, yo también, usted escoja para dónde irse y si usted coge la derecha, yo cojo la izquierda y si usted coge la izquierda, yo cojo la derecha, tranquilo, elija usted y me parece a mí que él fue muy astuto en elegir, me parece que es bueno para tomar decisiones materiales, mire, mire como dice Génesis 13 que decidió, dice, alzó Lot sus ojos y dio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Soar antes que destruyese Jehová, Sodoma y Ahomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, o sea, eso que tenía valle, que había río, que se regaba solo, que era verde, que era fértil, lo cogió para él y se fue Lot hacia el oriente, no se olvida, hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, Canaán era montañoso, era aquí, chica mocha, cabra, es el único que puede, y cactus, yo cojo esa y el otro cogió lo pandito, lo bueno, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, mira, si es en este mapa, aquí está el río Jordán, aquí está el mar muerto, esa decisión ocurrió aquí en Betel, llegaron a Betel y dijeron bueno ya, ¿sabe qué? ábrase, vamos a separarnos, usted coja un lado, yo cojo para el otro, escoja usted, le dijo Abraham, a su sobrino, y la iglesia dice que era justo, yo no soy quien para criticar, pero cogió lo bueno para él y era pegado, era pegado y bueno, y él decidió la parte del oriente, del río hacia el oriente, la mejor parte y se vino, pasó al río y se quedó hacia el oriente y dice la escritura que fue haciendo algo, poco a poco, fue corriendo sus tiendas, hacia Sodoma y también nos advierte y la gente de Sodoma malos como ellos son, gente terriblemente mala, entonces ve el proceso y entonces ¿dónde se quedó viviendo Abraham? a este lado del río, en el occidente, ahí estaba en Betel, como el sobrino fue para allá, él se quedó a este lado y vamos a ver en ese lado que Dios le dice a Abraham, Génesis 3 de 14 y Jehová dijo a Abraham después que el otro se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, ahí también le dejo así como que usted tenga ahí por si en algún momento le preguntan o necesita hacer un análisis o interpretar cosas que estén pasando, bueno, ahí está lo que ocurrió, de nuevo, me parece que la decisión de Lot, las decisiones materiales que toma Lot son decisiones buenas en lo material, ahora, no solamente eso es lo bueno de Lot, que más encontramos bueno en Lot, yo encuentro bueno en Lot según lo que dice Pedro, es que, es que Pedro a Lot dice que Lot era justo, la palabra justo nosotros lo sabemos, significa obediente, que se ajusta a lo que Dios manda, ah porque era un, se usa para las personas que guardan la ley perfectamente, pero no puede hacer el caso, porque no había ley todavía, la ley viene después cuando Moisés, pero Dios ya le hablaba a la gente, de hecho Génesis 12 nos dice que Dios le habló a Abraham y le dijo hágale, váyase aquí, hábrase, hábrase Abraham y él le hizo caso, o sea Dios se revelaba a la gente y él hacía caso, entonces él era un hombre obediente a lo que Dios, y mire como Pedro insiste en decirnos que el justo Lot ¿cierto? que afligía su alma justa ¿cierto? o sea el hecho de que era alguien realmente obediente a lo que Dios le decía es una cualidad de él maravillosa de Lot, me parece tremendo y yo digo espiritualmente hablando de Lot podemos decir que espiritualmente es un hombre correcto, en su cuerpo, en lo material tomaba decisiones buenas a nivel material, en lo espiritual según la escritura, que la escritura de testimonio de que uno es justo escúcheme o sea es un caso muy excepcional independiente de lo que uno le parezca la escritura dice que era justo ahora en cuanto a su cuerpo o su materialidad buenas decisiones en cuanto a su espíritu obediente a Dios en cuanto a su alma dice la escritura que afligía su alma debido al pecado mira lo bonito de Lot Lot está viviendo en una sociedad pero perversa super hiper mega progre ahí todo está bien eso hágale para adelante eso no se mire eso después uno se echa cremita eso hágale como sea gente bien perversa bien depravadas como esos que quedaron pensando ahí lo que si y él nunca se acomodó con eso recuerda lo que dice Romanos capítulo 12 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta él sabía la voluntad de Dios y la obedecía y la sabía porque no se conformó para él nunca fue normal esa vida que él tenía dice la escritura que afligía su alma la expresión afligía su alma también se usa cuando una persona entra en ayuno y se viste de silicio o sea no solo eso sino que parece que ayunaba lloraba también y viendo los actos vergonzosos de esa gente él nunca se acomodó él nunca llegó a ser de esos que se acomodan y toleran y se le va como esas camisetas de mala calidad que una vez las estiras el término técnico en hebreo es dejetada que queda así vaciada y no vuelve a recoger así es la moral de muchas personas va vaciándose vaciándose y después tolera y después no tiene límite a él no le pasaba eso a él nunca le pareció correcto ni normal nunca fue una persona open mind nunca fue una persona tolerante o tolerante le tocaba pero por lo menos complaciente con ese tipo de pensamientos y ideologías nunca se acomodaba ese siglo le convenía y todo pero nunca se acomodaba ese siglo usted mira y cuánto tiempo lleva viviendo ahí ahora les digo más o menos cuánto y sin embargo nada que se acomoda otro hubiera dicho no pero eso al principio y al principio me parecía eso tan raro tan horrible eso yo decía esto que es hola uy señor santo sangre de cristo que es eso tan terrible pero al cabo del tiempo ya acostumbró uno a verlos y ya no le parecía como están sus personas ya tranquilo ya me parecía todo tan fácil tan normal ahí el tipo es el drag queen leyendo los libros al nieto y yo tranquilo ahí no nunca 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 él seguía su alma aflida eso no eso no no cuadra y su alma seguía aflida a causa de esos actos vergonzosos de Dios yo felicito a los por eso tres cosas definitivamente muy buenas de él una sola cosa que le reclamo a los una sola cosa que me parece que estuvo bastante mal y se encuentra ahí en Génesis el capítulo 18 la historia se la resumo es fácil allá donde vive los el caos era tremendo no es solamente cuando hay maldad lo que Dios censura es cuando la maldad se vuelve institucional si me va a entender no es cuando existe esta maldad sino cuando eso es llamado correcto cuando lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno cuando ocurre ese tipo de cosas ya no hay solución entonces vinieron tres ángeles y se aparecieron donde habrá y le dijeron que iban camino hacia Sodoma y Gomorra uno de ellos se queda hablando con Abraham siendo como el micrófono de Dios o no sé si era Dios mismo o de pronto dicen algunos como dice el ángel de Jehová en el antiguo del testamento generalmente dicen que cuando dice ángel de Jehová en el antiguo del testamento es la persona de Jesucristo antes de ser encarnado wow wow complicado un ángel se queda hablando y punto ahí con Dios y hablaba y decía de parte de Dios los otros dos se fueron hacia Sodoma para mirar si era cierto lo que estaban diciendo de Sodoma y saber si se había colmado habían llegado ya al colmo traer juicio y destruir esa ciudad y el que se quedó hablando con Abraham que era tal vez como el parlante de Dios o Dios mismo en la persona de Jesús le dice yo no le puedo esconder esto a Abraham porque Abraham es alguien correcto y lo escogí para levantar una generación que me obedece no le voy a ocultar y viene casi pidiéndole permiso a Abraham para ir a hacer eso me parece demasiado impactante eso que viene y le dice a Abraham y le dice es que esos dos que se fueron van a ir a hacer caer fuego del cielo sobre Sodoma si el pecado llegó al nivel que nos informaron que llegó si ya no es solo que existe perversión sino que la perversión es institucional y hay presupuesto para los desfiles y bueno todas esas cosas y hay todas esas cosas si eso ya es si eso ya es oficial la cosa eso ya no hay nada que hacer una cosa es que pasen y que particularmente se encierren y hagan pues quien controla eso pero que sea institucional que sea llamado correcto entonces vaya y mire ellos se fueron a mirar esos dos el que se quedó hablando con Abraham Abraham imagínense de gente del Medio Oriente bravo para la negociación entonces Abraham para que es lo que van a destruir Sodoma hace un tiempo le ha tocado ir a Abraham a rescatar al sobrino que vivía en Sodoma porque vinieron quedaron la Homer un rey que se llamaba así y otros y se llevaron todos los de Sodoma y los secuestraron y eso es una cosa terrible que pasó ahí y Abraham por el sobrino organizó su gente que no era cualquier persona entrenaditos y fue y liberó el secuestro al sobrino y toda la gente que se había llevado de rehenes para usarlos como escudos humanos y todo los cogió y los soltó y los liberó y los volvió a traer ahí había pasado eso también allá y Abraham cuidaba a su sobrino lo quería pues Abraham no había tenido hijo tenía la promesa de un hijo y no tenía hijo entonces yo no tengo hijo y mi sobrino no tiene papá eso se juntó el hambre con las ganas de comer cierto eso decía mi mamá tras decotudo con papera perfecto el cliché de los dos allá está Lod cuando dijo van a destruir Sodoma como así a destruir Sodoma si van a que caiga afuera como así empezó en su sobrino en Lod y entonces él empieza y le dice señor pero espere vamos a hacer algo que estuvo mal en Lod algo que yo he llamado el justómetro porque la negociación empieza cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir allá y Abraham le dice espere señor espere yo no le discuto yo quiero decirle a usted destruye lo que quiera destruir bien está bien se me ocurre a mí pensar que pronto no está bien allá debe haber unos 50 justos y entonces listo allá hay mucha gente mala pero esos 50 justos que pecadito con los 50 justos señor y sobre todo que después la gente va a decir que usted mató 50 justos a mí me preocupa eso no sé si por esos 50 justos dale un placito a ver si el asunto se compone si ellos se enderezan si se destuercen vamos a ver y Dios hablando otra vez de esa persona o ese ángel le dice habrán 50 justos no hay y él dijo uy no 50 justos hay que haber 50 justos en una ciudad dijo bueno bueno tal vez me descaché un poquito y tal vez haya 45 45 llaman a 45 justos eso que pecado matarlos Dios dijo no es que no hay 45 justos no puedo creer que no hayan 45 bueno bueno pues redondiemos 40 40 no hay 40 pero 30 si hay no no hay 30 dijo bueno ya entrados en gastos si ya la embarré ya ustedes están bravos conmigo pues 30 pues de todas maneras paremos el asunto el juicio ese por los 20 él dijo no no hay 20 ya la verdad no puedo creer que en todo este tiempo en todo este tiempo nomás hayan 10 pero al menos por esos 10 señor pare el juicio por los 10 y Dios le dijo no hay 10 justos no hay 10 justos dijo Dios no señor no hay 10 justos pero me voy por los fósforos la Biblia dice de una manera brusca dice que dejó de hablar o sea como que él dice ah no hay 10 justos no pues a qué meto esa qué esperaba pues él decía los que estudian sobre tiempo los que más se atreven a dar tiempo y fechas es difícil con lo de Lot porque nos da un margen que salió a los 75 años y tuvo al hijo a los 100 hay 25 años entonces los que más estudian sobre eso han dado un un tiempo de más o menos 20 años que Lot estuvo viviendo en Sodoma algunos de ellos yo no me atrevo a dar cifras tan exactas pero puede ser si ustedes tienen cuenta primero que todo vivió la experiencia del secuestro y perdió las cosas que tenía y eso no es de un día para otro y luego fue liberado y luego fue reintegrado otra vez entonces ahí se llevó un tiempito o sea así estuvo suficiente tiempo para ser secuestrado tenido y liberado ahora nunca se habla antes de la esposa y los hijos sino en la salida nunca se habla antes ahora cuando se separa Abraham debería decir su mujer y sus hijos y no lo dice y no lo dice ahora por el comportamiento de la señora y las niñas pues cierto parece que eran como de allá parece que eran como de allá esas tierras entonces hubo suficiente tiempo para que se casara y sus hijos llegaran a la edad de casarse porque ya tenían tenían inclusive compromiso matrimonial tenían su novio ya formal para casar entonces si cabe la idea de los 20 años ahora cuando llegan los ángeles a Sodoma él está sentado a la puerta de la ciudad eso no es ay porque eso tiene un significado social los que se sentaban ahí bajo la puerta principal eran las personas importantes de cada ciudad entonces él había adquirido una posición social ya alta en ese sitio luego la idea de los 20 años a mí no me suena nada descabellada cabe muy bien que han sido 20 años lo que Abraham está diciendo espere como así como así este muchacho como así tuvo tiempo para hacer plata tuvo tiempo para hacer empresa tuvo tiempo para irse corriendo corriendo yo no lo dejé en Sodoma y terminó viviendo en Sodoma recuerda que lo dejamos más arribita se fue escurriendo esa ubicación está confirmada sabes que hay unos lagos inmensos de azufre y entonces se cree que fue el azufre que quedó después del juicio actualmente usted va y ve los lagos de azufre ahí en donde se cree antiguamente estaba Sodoma tuvo tiempo para seguirse una mujer de allá si Abraham tan cuidadoso de ir a escoger la esposa al hijo donde es y este se ha llegado con una señora de Sodoma quien sabe que le han enseñado y tuvo las hijas y se crecieron las hijas ya tienen hasta novio y todo y tuvo tiempo para todo eso escúchame no hay injustos como así él su esposa son dos las hijas son cuatro cierto que cada uno en diez años en veinte años que cada uno hubiera ganado a uno y allá serían ocho más los dos novios son diez pum le pegamos al número diez nos salvamos pasamos raspando pero pasamos podemos detener todo el juicio y la ira de Dios sobre una población completa y podemos salvar miles de vidas simplemente con que en veinte años uno cada uno hubiera ganado uno y entonces parece ser que lo que está ocurriendo en esta negociación es que Lot se ocupó de tomar buenas decisiones materiales se ocupó de obedecer él y eso no es fácil mire yo le digo una cosa aquí en esta reunión están conmigo incluido yo un grupo de personas que la guerreamos todos los días para ser justos para obedecer a Dios o no no es fácil ¿cierto? no es fácil ¿cierto? bendiga y no maldiga ese que lo insultó y le río a la familia y todo ¿cierto? ese bendígalo uno está que no lo bendiga ponga la otra mejilla ese Señor Dios mío ¿si? no es fácil obedecer al Señor no es fácil y la guerreamos todos los días yo no sé usted tal vez a usted le sea fácil tal vez si a usted le sea más fácil que a mí porque usted es mejor persona que yo pero a mí me cuesta un trabajo y yo la peleo todos los días y estoy ocupado con eso se han ocupado con ser justo o sea con ser obediente que no me queda casi tiempo para más y fuera de eso soy alguien que aflige su alma por lo que está pasando yo nomás veo la noticia y digo Señor no puede estar pasando esto uy Dios mío que pena con el Señor Dios mío es cosa tan horrible de verdad dijo eso no puedo creer no puede ser tan bruto no puede ser tan bruto en serio yo digo me da pena paso vergüenza paso colores Dios mío por favor y pasa me aflijo mi alma me aflijo y pido por esta nación yo estoy haciendo lo de los pero a veces está uno tan enfocado en eso que se le está olvidando la otra tarea y es muy importante porque la tarea de completar el número de justos que salve un país o que salve una ciudad es la que salva todo lo que yo he logrado porque finalmente cuando él salió la posición social que había logrado en un montón de cenizas no hubiera servido perdió todo perdió la familia cuando iban saliendo dice la escritura los ángeles le dijeron vaya y no mire eso de mirar hacia atrás créame que no es así como tan literal que la persona llegó y por accidente miró para atrás y quedó una vez convertida en estatus de revisar ahí un frasquito de revisar no eso de mirar hacia atrás cuando dice que cualquiera que toma la mano del arado y mira hacia atrás no es digno del señor es que usted no puede mirar para atrás ahora entonces nos ponemos aquí como los caballos así una cosa se refiere a regresar o sea lo que la señora hizo realmente fue no mi hijo yo no soy capaz de irme ahí está la comadre allá está el club de carasta allá están mis casitas mis ropas los zapatos que no estrené allá están está en oferta el fin de semana se devolvió el mall se devolvió no he ido a starbucks ay no puede ser no me he tomado la foto de starbucks y se devolvió no es mirar atrás es devolverse y al devolverse cayó quedó en medio de lo que estaba ocurriendo y le afectó lo que estaba ocurriendo ahí las hijas preciosas las niñas fueron y se ubicaron por ahí en Soar en un pueblo pequeño y ellas creyendo que no había más varones en la tierra ah primero los yernos le avisó y le dijo mire viene juicio de Dios camine dijeron que usted está tomando el pelo y no quisieron irse perdieron quedarse ahí quemarse y entonces ellas emborracharon al papá cometieron incesto y se embarazaron del papá y de ahí vinieron los moabitas y los amonitas que fueron descendencias malditas entonces que salvó los que salvó los apenas lo justo y que era lo justo él salvó lo justo él entonces estuvo mal ser justo no 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 maravilloso que sea justo pero no se olvide ah de la otra tarea es más me parece maravilloso lo que Pedro dice de él no no seamos crueles y espero que sigamos ese ejemplo seamos personas que nos todavía nos seguimos abrumando por la nefanda conducta de la gente perdón yo les ruego no hagamos callo moral no seamos vaciadas de esas camisas de mala calidad no nos relajemos no llega el momento en que no nos indignen las cosas y nos parezca normal el asesinato de niños y nos parezca normal las perversiones y nos parezca normal que se institucionalice las perversiones de unas minorías allá con sus perversiones pero no me lo vuelvan norma para mí y para mis hijos por favor que no nos conformemos a este mundo y aflijamos nuestra alma si hay que ayunar y orar hacerlo pero mire que curioso segunda de pedro capítulo 2 versículos 7 8 dice que el od era justo el justo lot déjeme ir dos versículos atrás y nos habla de noé y dice y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a noé pregonero de justicia entonces noé no era justo si no era justo génesis capítulo 6 versículo 9 dice clarito génesis 6 dice noé justo entonces noé era igual que lot porque noé era justo cierto y lot era justo pero aquí en pedro nos está hablando que noé no solo era justo pregonero de justicia no solo era alguien obediente sino alguien que enseñaba y anunciaba la necesidad de ser obediente a Dios ¿cuál fue la diferencia? pues se salvó solo él y la descendencia fue maldita este pregonero de justicia dice que lo guardó con otras siete personas su esposa fue salva sus tres hijos fueron salvos las esposas de sus hijos fueron salvas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos el juicio vino y los que la debían con Dios hermano no se salva la pagas a no ser que se cubran bajo la gracia que está en Cristo es lo que nos salva pero la gran diferencia que hace aquí Pedro es lo que fue justo Noé también fue justo pero Noé no solamente se preocupó de ser justo él él se aseguró de que su esposa fuese obediente a Dios de que sus hijos fuesen obedientes a Dios y duró ciento y pico de años pregonando la justicia a todos los que no quisieron oír pero él les anunció uno no es responsable de que crean o no crean como Jeremías a veces Dios lo manda a uno a predicar a la gente diciéndole vayan a predíqueles yo les preparé el corazón y los endurecí para que no crean ¿qué estamos haciendo? colaborémonos ¿cierto? usted me manda que les predique y usted les endurece el corazón para que no crean entonces ¿para qué me manda a predicar? para que mi juicio sea justo y tengan la oportunidad si quisieran vayan a predíqueles a gente que no va a creer eso hizo eso hizo Noé pero la Biblia lo llama pregonero de justicia creo que fue alguien que no descuidó como Lot la otra tarea y la otra tarea que tenemos escúcheme un segundo escúcheme algo no sé si a usted le pasa a veces uno se da cuenta todo lo que está pasando aquí en esta Sodombia ¿cierto? y ve uno todo la tragedia de Sodombia y el alma uno se le aflige ¿o no? ¿a usted no le aflige el alma? claro que sí uno dice no puede ser ¿a dónde vamos? ¿qué está pasando? quisiera hacer algo pero a veces lo que uno en su carne quiere hacer es agrandar el problema es actuar con violencia ¿y qué solución hay? parece que no hubiera solución si hay una hay un poder transformador y lo hemos experimentado en nosotros mismos hay un poder el Evangelio de Jesucristo es capaz de transformar la vida mira es tan poderoso es tan grande este el Evangelio de Jesucristo que cuando eres pregonero de justicia cuando predicas la obediencia a Dios cuando invitas a las personas a someterse a la única provisión suficiente que hay en la humanidad en el mundo entero que es la sangre que Cristo derramó la cruz de Calvario y cuando predican la salvación y el señorío de Cristo y las personas reconocen a Cristo como su Señor y Salvador no hay no se apegue a método no haga un estilo fijo simplemente sea un pregonero de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús con sus actos con sus palabras y deje que Dios haga Dios hace el resto tenemos poder para cambiar sabes que si hay poder para cambiar yo he visto familias transformadas he visto vidas transformadas mi vida ha sido transformada he visto personas dejar las drogas de un momento a otro he visto filas de personas que tenían aberraciones sexuales ser transformados ser liberados de esas cadenas y ser cambiados en una persona totalmente distinta he visto malos esposos malas esposas malos hijos malos padres ser transformados un instante solamente reconocen al Señor se rinden a Él tenemos el poder más transformador del mundo pregonar la justicia por medio de Cristo Jesús ese poder más transformador y usted no sabe si ese chico al que le dio para un pan y le dijo Dios lo bendiga acérquese a Dios seguro él tiene una tía que va a una iglesia y seguro tiene un vecino y un amigo que le ha hablado que se haga el bodo es otra cosa pero él sabe donde queda en cada esquina hay una iglesia busque de Dios acérquese al Señor Dios lo bendiga y muchas veces uno no sabe si esa persona que va y busca de Dios y convierte su alma iba a ser su atracador o su asesino o el violador de una nieta o algo y resulta que uno está protegiéndose a uno mismo generando esa transformación tenemos un poder transformador inmenso yo quiero que miremos algo hay un video de un minuto y abajo hay unos subtítulos traten de leerlos para ver que hasta el problema más insolucionable que hay en este momento que dice no hay solución tiene solución y es una única solución miremos esto para que lo entendamos también es sobre la conversión de un líder de ISIS un grupo terrorista estaba condenado a muerte en el momento cuando me sentí a touch en mi lado y una voz que dice Because겠죠 no han de emocionado nada abono Me diasa no 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 había несколько a exportex porque he había sabores que allah orgig in y bendecido, pero no podemos conocer su perdida hasta el día de la juventud. Así que yo le dije, ¿Quién es que me perdiera? Y me siento perdida hoy. Y él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no entendí lo que significa, porque nunca he escuchado esas palabras. Así que yo le dije, ¿Qué es tu nombre? Y él le dijo, Jesús Cristo, Dios, me falló en el piso. Y yo le dije, ¿Qué es tu nombre? Tenemos el poder más grande de transformar vidas, empregonar la justicia que es en la sangre de Cristo. No hay demonio que soporte, no hay cadena que soporte, vidas están siendo transformadas. Usted puede mirar en internet y hay cientos de personas de grupos terroristas Hay un joven, hijo de uno de los dirigentes de Jamás, que en Naciones Unidas les cantó la tabla también a todos, temeroso y conocedor de Jesucristo. Se está, le está apareciendo Jesús, le tocó el hombro, le tocó el hombro y le dijo, ¿Quién era? ¿Hay un poder más grande que ese? ¿Sabes quién tienen enfrascado ese poder? Yo soy el frasco que tengo por dentro de eso, hay que abrirlo, hay que dejar que fluya ese poder transformador. Y no solamente estar luchando toda la vida con ser justo, toda la vida tratando de ir al culto, a ver si llego temprano, a ver si voy, a ver si diezmo, a ver si acabo esto, no veo más pornografía, no digo más malas palabras, dejo esto. Luchando con ser justo, ser justo, ser justo, ser justo. Y tal vez perder todo lo que logremos. Y Pedro nos dice, haga como no es, y sea un pregonero de justicia, y terminará salvando mucho más que si se ocupa solamente por su justicia. ¿Quiere estar de pie un momento, por favor? ¿Quiere hacer una oración? Dígale al Señor, Señor, yo quiero hacer la otra tarea también. Quiero hacer la primera tarea y ser justo y que mi alma no se acomode y no termine aceptando como normal lo que es ofensivo. No quiero. Quiero también tomar decisiones buenas en lo material. En mi alma quiero estar indignado con lo malo y en mi espíritu quiero ser justo. Pero también quiero ser un pregonero de justicia, Señor. Es la otra tarea, es lo que le faltó a Lot. Esa otra parte que yo tengo en mí. Dame la forma, dame la capacidad, dame el método, la ocasión, la estrategia de hablarle a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino. Dame la ocasión de que en algún momento él abra su corazón y diga algo y yo no tenga que hacer un proselitismo para que vengan a mi comunidad en particular o para que hagan algún protocolo específico. No lo hay, no existe un protocolo específico. Ese, ese que funciona, ese es el mejor. Nadie va a ser reacio a que tú le digas bueno, ¿y podemos orar juntos? ¿Y quieres simplemente que te acompañe una oración y le digas a Dios Señor tome mi vida y haga lo que usted quiera hacer? ¿No quiere conmigo hacer una oración y decir yo creo que Jesucristo es el Rey? Estoy hablando de un terrorista. ¿Ustedes vieron el video de un terrorista que cae al piso cuando oye el nombre de Jesucristo el Hijo del Dios viviente? En este momento tu corazón engañoso te dice no, pero yo soy malo. Ay, ¿qué tal? Todos tememos evangelizar porque todos tememos encontrarnos con el filósofo, teólogo, ateo. ¿Y qué tal que yo vaya a hablar con alguien y resulte siendo niche? Y pasan décadas y décadas y nunca te encuentras a esa persona cuyo temor te detuvo de hablar de Cristo y de mostrar a Cristo y decir pues hago una oración. No pasa nada si haces una oración. Una persona se acerca a ti, oro por ti y punto. Moro por ti. Podemos ser justificados por medio de Cristo Jesús. Eso es pregonar la justicia. Que podemos ser justificados porque nuestros pecados fueron colgados en la cruz y pagos con el sacrificio de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar en la condenación para que nosotros tomemos su lugar en la salvación. Padre, enos aquí un grupo de personas que hemos luchado toda la vida simplemente por tomar las decisiones correctas en lo material. Por indignarnos por lo correcto en lo emocional y por hacer lo correcto en lo espiritual. Y tantas personas conozco así que al final de sus días terminan perdiéndolo todo y salvándose justamente ellos y no más. Y hoy Señor se nos revela una opción que la queremos tomar. quiero dejar de pensar sobre mí y preocuparme por mi salvación y quiero bendecir a mis hijos a mi esposa a mi familia a mis allegados quiero pregonar tu justicia Señor. Seguiré luchando por tomar las decisiones correctas en lo material seguiré luchando por indignarme por lo correcto en lo emocional seguiré luchando por hacer lo correcto en lo espiritual pero le voy a sumar a todas esas preocupaciones una que puede terminar resolviendo todo que me saque de ese letargo religioso en el que tal vez me he quedado atrapado que mi gran lucha es si asisto o no asisto si diezmo o no diezmo cuando la batalla es mucho más grande que esa cuando el mundo puede ser transformado por el mensaje de la justicia en Cristo cuando el mundo puede ser cambiado totalmente si a esa persona sin importar su reacción sin importar como lo tome yo le digo mi vida te demuestra que hay perdón en Cristo Jesús tú me conoces a mí y por lo menos en mi caso puedes darte cuenta que he encontrado perdón y oportunidad en Cristo nuestro Señor y Salvador reconociéndolo como Rey hay muchas personas en nuestro entorno independientes si vienen a nuestras reuniones si son agregadas a nuestra comunidad o no ojalá pues que maravilla pero tal vez si tiene parientes en otra congregación le sirva más asistir con su familia para que no se aparte le sirva más congregarse con su grupo cercano y humano para que no se aparte tal vez le sea más conveniente para él pero daremos nuestra parte Señor gracias Dios mío porque algún día cuando lleguemos ante tu presencia tendremos acceso porque seremos llamados justos porque fuimos justificados por la obra de Cristo yo quiero pedirte que mi vida no se vaya sin que también yo pueda ser llamado no solo justo sino un pregonero de justicia un anunciador de la justicia que es por medio de la sangre de Jesucristo mi Señor y mi Salvador para quien es toda la honra toda la gloria y toda la adoración el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga a suscríbete